Un abrazo, un abrazo Un abrazo ¡Arriba, Rusia! ¡Rusia! ¡Ay, sigan que yo! ¡Ja, ja! ¡Omar, ven acá! ¡Vengan todos, chicos! ¡Ven! 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 En la Navidad Le penas En la Navidad Me parecen diferentes Sé que recuerdo Dese al Nevado Aún más se va En tu erecho está Porque de noche cuando hacemos el amor Sigue solo más de la izquierda en tu corazón